Hola amiguitos, hey guys Hoy comience va a ser parte 2 del cumpleaños de mi tía Porque hoy vamos a celebrarlo Como la otra vez también lo celebraron, pero un poquito Ahora va a ser todo Este video va a estar posteado como unos días ¡Ay salió volando! ¡Suele rescate! ¡Suele rescate! ¡Suele rescate! ¡Fue volando! A ver, a ver, dámelo, dámelo Yo quiero atrasar Me grabas Y asegúrate de que tus dedos no son... Si ves algo picante, eso es tu dedo, ¿ok? ¡Sí, mira el Jesús! ¡La ciudad de los monos! ¡Ay! No sé, no Pero como editando ahí lo va a hacer que no me vayas parecer El Jesús va a ser famoso ¿Oye, es estrella? ¡Mande! ¿Y yo no lo sigo? ¡Sí! ¿Mande? A mí me voy a sentar No, ya no A la de... ¿Cómo se dice? La de paranormal Amiguitos, ya estamos acá afuera Ya están... Ya estamos acá afuera Y... Ya está pensando la fiesta No, todavía no La música, ¿qué pasa? Está arreglando Están armando Algo H H H Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.